Primero, y más importante, nos vamos de borde, ¿vale va? ¿Te vas hacia el oeste? ¿Te vuelves a la base? No, no nos vamos, no nos vamos hacia el norte Nos vamos hacia el norte y lo primero que vamos a hacer va a ser parar, parar en este mercado de esclavos, ya entenderéis por qué Para empezar, vámonos de aquí, porque no había nada que hacer en bar, en borde, perdón, ya está todo el pescado vendido aquí A ver, hemos llegado, hemos llegado aquí, hemos llegado aquí, muy bien, barba, importante, hemos llegado aquí, estamos en el mercado de esclavos Un poco al norte de borde, de donde hemos estado, joder, espérate la cámara, a ver, de borde, de donde estábamos, de donde hemos salido Voy a entrar solo con Reuvel, no tengo ninguna intención, ninguna intención de buscar problemas aquí Así que os vais a quedar todos aquí y voy a buscar un par de personas, un par de personas A ver, esclavo, Nines, esclavo, Gander, esclavo, Saru Es que en teoría, por aquí hay un par de reclutamiento únicos, pero no sé, Hugh Jefe esclavo, a ver, vamos a hablar con el jefe esclavo, a ver qué es lo que se cuenta aquí Tienda de esclavos A ver, no estoy muy a favor de esto Nines, Gander, Saru y Hugh Nope Vamos a entrar aquí Bueno, espérate, igual, igual, igual es aquí Igual es aquí Esclavo de Garrett Ciudadanos, Aramid, Mu, míralo Mírala, eh Parroquiano del bar, ese no Soto 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 Ah, ya está, tú esperas que te he terminado Soto ¿Necesitas unos artilleros? Venga Todo lo que pido son 6.000 cats Estoy, eso, y un clan que me vigile la espalda Pues venga Vente, ya tenemos otro tirador Vanas, Eduri Edurdi Ah, esto que tenemos aquí Parroquiano del bar, que me cuentas Esclavo inútil, total ¿No podemos hablar? Aquí no tengo lengua ¿Qué tal si te pago en libertad? Mil cats Rayo Hostia Pues venga Acabo de liberar a Rayo Hola Rayo Pues para ser un esclavo Para ser un esclavo, Rayo Ala, ya está Ya no eres esclavo, Rayo Eres libre, Rayo Eh, y, y ¿Y tú? No parece uno de los típicos del bar Es que creo que, no sé si era Rayo, Rayo si era uno Pero el otro era Headshot Ah, pues Igual si es Soto Igual si es Soto Supongo que a Rayo, eh ¿Alguna intención de montar una banda? 6.000 cats y te acompañaré Ah ¿Alguna habilidad? Cultivar en especialidad No me interesa, lo siento No quiero tal Vale, pues era este Era este Sí, sí, sí Y aquí tenemos a Disparacabezas Headshot Es Headshot Disparacabezas Headshot No serás tu Headshot Me llama Disparacabezas ¿Quieres intentar adivinar por qué? ¿Tiene algo que ver con cabezas? Eso es Dispare un montón de cabezas Cabezas de esclavos Para ser exactos Me quita el sueño por las noches ¿Me quita el sueño por las noches? Que va Eres un monstruo ¡Son esclavos! El mundo no está hecho para Ni llorar a por ellos Mejor ellos que nosotros, ¿no? ¿Tiene algún sentido toda esta charla? No Tan solo una artillera desempleada Que buscas trabajo ¿Por qué? ¿Me estás ofreciendo? Siempre que me... Venga, contratada 7500 cats Venga, why not? Y esas fish No tenemos a... No tenemos a... No hemos encontrado a... A caballo, tíos Bueno, pues venga, vámonos Nos hemos llevado A Soto de regalo Y Rayo y Disparacabezas Eran los que... Los que sí Estaban planeados venirse Son reclutamiento único Tanto Rayo como Disparacabezas Luego se acaban más flecos De la zona Venga, hasta luego Y ya hemos terminado Hay Rayo, lo siento No sé si tenemos algo Para darte, Rayo A ver ¿Qué tenemos por Amit? Amit Bueno Te puedo dar una... Una arma en a estada ¿Te vale, Rayo? Porque Soto tiene... No tiene Y Disparacabezas tampoco ¿En serio, tío? Eres un guerrero Y no tienes... En fin, pues nada Eh... Venga, Rayo Tú que eres aquí Un tío modesto El bloco grillete Suéltalo Que le den a los grilletes Vamos a comerciar con Amit Amit ¿Me das aunque sea una lanza? Es que tampoco voy a poder manejarla Con el peso que tiene Nah Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Se tendrán que quedar fuera Cuando empecemos los follones Porque va a haber follones Vale Pues... Que ha habido cular Madre del amor hermoso El nombre Bueno Eh... Ya hemos conseguido Los dos reclutamientos Que quería Así que esta granja de esclavos Me da exactamente igual Vamos Al... Gremio de los comerciantes Mmm... No Deberíamos de ir a... A Sobatai Pasar de sopeso Pasar del campamento de piedra Vamos a Sobatai Del tirón No necesitamos Buah, como mola que yo tío La tormenta de arena Tiene aquella infinita Rollo el... Tornado de Júpiter El huracán de Júpiter Eh... Vamos a Sobatai Bueno, igual... No, por... A ver Es que recuerdo Es que recuerdo En Genja reclutamos Todo lo que había reclutable Y en sopeso también Así que sí Venga, vamos a Sobatai De golpe De una Let's fucking go Vale, hemos llegado A Sobatai Eh... ¿Qué queremos hacer aquí? Pues un pequeño paseo Por el bar A ver si está Else ¿Os acordáis de Else? El borracho De... Lo reclutamos En la serie De los elegidos De Kral Ese sec Gigante Y gordo Bip A ver dónde está Eh Te me calmas, eh Eso Snoop Gracias Digo, se me queda Alguien fuera Venga Venga Vamos a entrar Al bar A ver quién hay Por aquí Para reclutar Porque ahora mismo Hemos venido Solo a reclutar Ya no hay Gran cosa Por aquí Na Na Stairfist Vaya nombres Tienen algunos Capitán mercenario Supongo que serán Sus colegas Pato 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 Su Esta gente es reclutable Pero no Pero no Han No, aquí no está Else Igual está rondando Por aquí No sé si estaba rondando Por los exteriores O estaba Creo que estaba en un bar Por ahí perdido Vamos a buscarlo A ver Eh Cuartel general Tienda A ver la tienda Mochilas Tienda mochilas Gente Vamos a entrar aquí Un segundo Con Rubel A ver Rubel Porque en el inventario No nos quedaba nada ¿No? O si teníamos cosas Para vender todavía No No tenemos absolutamente Nada para vender Pasa Echa un vistazo Ya voy Ya voy Que tengo que comprar mochilas Que todavía tengo gente Sin mochilas Dime que tienes mochilas De ladrón Son las que necesito Tienes un par De mochilas de ladrón Me vale Me sirve Me sirve A ver Pum Mira Donald no tiene Pues toma Y Hills Tampoco tiene Pues toma Las demás Las vamos a dejar Vamos a dejarlo de momento Lo que si voy a hacer Tiene Tiene para curarse Este no Pues para ti Este si Agno también Beca si Aufrasia también Pam 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 Bueno Estos no Estos tienen en la mochila ¿Quién tenían en la mochila Tíos? Pam Mejor ahí Eh Vale Bueno Aquí no está Els Vamos a quitarnos De en medio Y ¿Dónde estará Tíos? ¿Dónde estaba? Ni me acuerdo Donde los recrute La otra vez Vamos a este bar Una tienda de esclavos Aquí Esclavo Jinsei Lo que pasa es que La habilidad de esta gente Esclavo Erek Esclavo Su Esclavo Kot Ya vendremos a liberarlos Más adelante No a comprarlos Sino a liberarlos Eh Nada por aquí Nada por aquí Nadie por aquí Bar ¿Cómo vamos de comida? Hostia Estoy sin comida Tú Somos tanta gente Somos tanta gente Te compro toda la comida Hermano Que es que comemos Como limas Por lo visto ¿Y aquí qué tenemos? Más gente Que no se va a unir Nope 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 Els No está Gente Els No está ¿Algún sitio más Dónde podría estar? En la tienda de comida Tienda de esclavos Tienda de variedad Bar Tienda de armas No sabría decirte Bueno pasando de más reclutamientos En Sobatai Realmente Bueno hemos sacado Comida Hemos comprado alguna que otra mochila Lo cual ya es suficiente Hemos Hemos Simón ¿Puedes dejar por favor De restregarte con el micro? Gracias Que está aquí Simón Gente de Youtube Que está aquí Simón Dando por saco Vámonos al norte Vámonos al puerto norte Donde va a empezar Donde va a empezar La verdadera La verdadera fiesta En el día de hoy Damas y caballeros Estamos En puerto norte Algunos recordaréis Esta Ciudad Porque fue La última En la serie De los elegidos A esta zona En cualquier caso Vamos a liar Le he creado aquí un grupo Que son los nuevos reclutamientos Y los animales Que se van a quedar aquí fuera De hecho lo voy a poner en pasivo Y esta gente Nos vamos para adentro Vamos a liar a Pardísima Pero Pardísima Yo he venido aquí A por una Meitou No he venido a por más Joder chaval Vaya Vaya Polvareda que hay aquí Probablemente En el momento Queréis callaros Están todo el día Gritando por aquí En el momento Bueno Esta gente que está en esclavo A lo mejor Alguno quiere ser esclavo Pero la mayoría La mayoría no Puede que en cuanto Entre con Reuvel Me la lien parda Probablemente Vamos a ver Yepa Hola que tal Donde está Lady Kana Pregunto por Lady Kana Está Lady Kana No está Lady Kana Tío Aquí arriba no está Hasta abajo Hasta aquí Hasta aquí Hola Lady Kana Me interesa esa espada que tiene Esa Meitou De ahí Me interesa ¡Guardias! Estos escoria me están molestando ¿Cómo que escoria? Prohibido el paso Lárgate Puah No te acerques Tantos esclavos Tantos esclavos Guardias ¿Quién dejó No soy tu esclavo? Si eso es lo que está insinuando ¿Qué? Bueno Ciertamente apestas como uno ¿Alguna vez has escuchado Sobretomar un baño cualquiera Que sea tu aldea tribal? ¡Ojo! Está insultando Isleria En cualquier caso Dejando a un lado el tema del baño ¿Por qué vienes a molestarme? ¿No ves que estoy ocupada Patronando el lujo? Así que Escúpe lo que quieres Yo no sé Sencillamente me sentí obligado A hablar contigo Quería hacerte unas preguntas Sobre este sitio De verdad quiero darte Un puñetazo en la nariz Quiero darle un puñetazo En la nariz Esta señora Que no puedes hablar ahora O sea Que interrumpiste E invadiste mis fosas nasales Con tu olor para nada En corto ¿Eres corto de luces? ¿Sabes quién más? ¿Sabes quién más Es corto de luces? Los esclavos Ponlos juntos en una jaula Y vivirán entre sus propios Esclavos Después Cuando temo ser Arponeado por esclavistas Estoy seguro De que no Sería diferente Ese ganado Son seres humanos Me enfermas ¡Muajajaja! ¿Qué tío tan divertido? ¿No te gusta el esclavismo? Aunque vistes Como es con esos asquerosos Arapos Ojo En la equipación oficial De Isleria Cuidado Hechos por Oh, adivina quién Esclavos Los esclavos hacen girar el mundo No son esclavos Son miembros de mi comunidad Bien puedes disfrutar el paseo Puedes unirte a ellos Como el burro Que carga machacando Que carga machacando Manchando De heces Manchado de heces Y para ser honesta Con tu imbécil expresión Facial y tu afirmación Es simplona Estoy empezando a pensar Que naciste Para ir a una granja De esclavos Basta ya Voy a poner punto final A esto La esclavitud Estoy aquí para matarte Relaciones con el Hermio comerciante De elitada ¡Guardias! Se lió Se lió Ahora sí Atacar a todo A repartir putias Hostia Rehúbe el cuidado Espérate Vamos a salir Nadie Habla con los nobles Y sale de rosita Salimos aquí Peleamos aquí Peleamos aquí fuera Gente Peleamos aquí fuera Aquí fuera Aquí fuera Aquí fuera Gente aquí fuera Por favor Hay que darse de putiasos Aquí Venga Ahora sí A pelear Gente Como valientes Me han caído varios De hecho Muy bien Donald Muy bien Yumanji A ver Voy a seleccionar A todo el mundo ¿Cómo estamos? Zang No está peleando ¿Por qué ha caído aquí Un samurái ya? Ah Realmente esta gente Me da un poco igual Solo he venido a por Lady Kana ¿Dónde está Lady Kana? Aquí está Lady Kana Ok Está pegándose con Pia Bueno Alguien que tenga una katana Que no sea Meito Pum Vas al suelo Lady Kana Que lo sepas Pum Vas al suelo Lady Kana Que lo sepas Buen bloqueo Frasia Pum Mira Mira Ves Al suelo Alarma elevada Ya Normal A ver Gente que use katana Eh Ruka Tiene una katana MK2 Ruka Ven aquí No sé dónde está Ruka Pero te vas a pecar Tremendo bateo Ahí estamos ¡Hala tú! Y de paso Me llevo esto Probabilidad de robo 1200 cats En verdad Tengo pasta de sobre Tiene hachís Ropas de noble Realmente se venden Muy baratas Y tiene una Meito MK3 Esta es una espada reparada Pues esto Así Esto así Y la guakizasi De hecho vamos a hacerlo así ¡Hala! La guakizasi Para Ruka Ya está Aquí no queremos hacer nada más Vámonos para afuera Gente Venga para afuera Y ahora ya si eso Peleamos ahí ¿No se me ha quedado nadie dentro? No No se me ha quedado nadie dentro Ya si queremos pelear aquí Peleamos aquí Todo lo que queramos A repartir palos Han caído por todos lados No ha caído nadie de los nuestros ¿No? Todavía No, no ha caído nadie de los nuestros Pero No No, no, no Quiero a todo el mundo Quiero a todo el mundo Peleando Aquí fuera ¿Vienen? ¿No vienen? ¿Dónde vais? Dejaros de pegaros Venga Venga Vámonos de aquí Vamos a alejarnos Y si quieren seguir pegándose aquí Pues nos pegamos aquí Al suelo ¿Este quién es? Guardia esclavista Puedo solucionar eso A ver Evaluación de daños Yo creo Que hemos salido Muy bien parados De hecho Podría decirse Que casi Intactos Bueno Agnu lo tendría que haber metido también En el escuadrón de pacifistas Porque el pobre Agnu Ahora mismo No No puede hacer gran cosa Mira 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 los bichos estos Los altamontes ¡Que vienen! ¡Que vienen! Tú me vayas Me duráis na Ni pa'l desayuno Chaval Otro más Pum A ver Vamos a meterlos en Atenea Sí En Atenea mismo A ver Atenea El otro Atenea Venga Un poquito más Y luteamos los otros dos Y nos piramos ¡Madre mía tú! ¡Madre mía tú! ¡Madre mía tú! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, Raúbel! ¡Mira, Raúbel! Entra aquí El poder de la nostalgia De hecho Hemos muñecos de entrenamiento Todavía hay todo ¡Ay, Dios mío! Y la mesa de... ¡Ay, qué bonito todo! ¡Ay, qué bonito todo! ¿Qué recuerdos los comienzos? No queda nada, ¿no? Está vacío No queda nada de nada Hostia, tío Pues me dejé una mesa de investigación De nivel 3, ¿eh? Poca broma Yo creía que tal Y aquí teníamos Muñecos de entrenamiento básicos De todo ¡Buah, chaval! De tener una casita De tener una casita de nada A construir un puto imperio, tío ¿Qué puta proeza estamos haciendo? ¿Eh? ¿Me están atacando? ¿Quién? ¿Plop? ¿Por qué? Vamos a salir de aquí Que luego se lea parda Vámonos para afuera No quiero líos aquí dentro de la ciudad No quiero líos aquí ¿Me siguen intentando atacar? No Alguien me ha intentado atacar Por lo que sea ¿Hola? No ¿Sí? No ¿Son comerciantes? No, no, no Pues nada Vale, pues sigamos hacia el ¡Buah! Está en puto mordor, ¿eh? ¿Vamos al gremio de los comerciantes O a la granja de esclavos? Vamos primero al gremio de los comerciantes, ¿no? ¡Buah, chaval! Salimos de aquí en el capítulo 3 O el capítulo 4, ¿eh? O sea ¡Ha llovido ya! De hecho, cuando salimos Fue para bajar directamente Y fundar Isleria Aquí al sur O sea, que tremendo pateo que nos dimos Mira Tremendo pateo que nos dimos ¡Gracias!